La gringa negra Fue dos veces concejala de la ciudad de Santa Fe Fue santafesina destacada fundamentalmente por la defensa de los derechos sociales Y su profunda vocación de servicio Fue payamédica Bueno, tantas historias de vida con Susana Campoli en este partido ¿Qué tal Susana? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte Bien, gracias a Dios Nacida en 1938, de familia italiana, ¿cómo es? Susana, cuando papá vino de Italia en el año 28 Con su compadre fueron a Rafaela y colocaron el empedrado y las luces Después, no sé por qué Se fueron a San Francisco y ahí nacimos mi hermano y yo Mi hermano con un terrible problema de piel Una escena brutal Entonces, le dijeron que acá en Santa Fe había un doctor mon Un especialista de piel Y buscando a ese doctor Vinimos a vivir a Santa Fe Ajá Vivíamos Allá por calle San José Mi escuela primaria fue el colegio de las monjas Que está San José y La Rioja Primera junta Primera junta Ese fue mi colegio Pero de este otro lado Vivíamos en un conventillo que había en la mitad de la cuadra Hoy son departamentos, pero antes eran conventillos Ahí la habitación de adelante Lo tengo patente grabado ¿Y cómo fue tu infancia? Bien Bien Con lo poco Con lo poco o nada que teníamos Papá se levantaba todas las mañanas a las cuatro Iba a buscar changa al mercado de abasto Que estábamos ahí cerca Y nosotros El mundo que se vivía Era de... La pelota era de trapo La muñeca la hacía mamá con una media Yo mi primer muñeca La tuve acá en la puerta de la escuela Paso Cuando Evita vino a inaugurar el hospital ferroviario Sí Donde ahora es de Sagardía Evita vino y estábamos en el año 50 Estábamos todos los chicos parados ahí esperando que ella pasaba Y a las nenas nos daba una muñeca Que su cabecita era de yeso Y el cuerpito era precioso Y a los varones una pelota de cuero Esos fueron nuestros primeros juguetes Pero jugábamos a la rayuela Jugábamos a la farolera Andábamos... Teníamos una bicicleta y dábamos una vueltita cada uno Las latitas de picadillo vacías Y Santa Fe, ¿qué recuerdo? ¿Qué imágenes de aquella vieja Santa Fe? Que ha cambiado mucho Gente que trabajaba Trabajaba Aquellos... Yo recuerdo mucho Papá tenía el boliche, el gringo negro Ahí pasando las cuatro vías Esa vereda grande, ancha Y yo me acuerdo patente Que a la mañana cuando barríamos la vereda Las cascaritas de los lupines, del marín Pasaban cientos y cientos de bicicletas Con hombres que iban silbando, cantando Colgados de los colectivos Había trabajo, estaba Fiat Cada uno empezaba a hacerse la casita Trabajaba la construcción La milcau El puerto El puerto, como nosotros no teníamos reloj Que nos despertaba Nos despertaba a las seis El pito del puerto Y el de la milcau Que estaba por acá Que llamaban a su personal, ¿no? Sí Me acuerdo de las mangas de langosta ¿Nunca viste? Sí Ay, por Dios Hay cosas parecidas Un manga de mosquitos No, no, no Pasaba en un segundo Una manga de langosta Se perdía el cielo, el edificio Se perdía todo Y ellos pasaban y se perdía todo El pastito, la planta de urano El ombú, el sauce No quedaba una sola hoja verde Se combatió eso también en el tiempo Bueno, recordando la época histórica Desviaban los trenes porque era como aceitoso el bicho Y se cubría la vía del tren y muchos trenes descarrilaban Bueno, estaba en la riña de gallo en aquel momento también Existió la riña de gallo Sí, sí ¿Riñas de gallo? Había riña de gallo Yo jugaba las bochas Fui campeona provincial Ajá Con Jordán, con Mendieto Eran... Las canchas eran sin techo Pero había al costado de mi casa Y se jugaban torneos provinciales Ajá Nacionales Este... Y era lo que había en mi casa Claro ¿Y pudiste terminar la escuela? ¿O cómo fue terminar? Sí, sí La escuela, la primaria la hice acá en La Paso Sí Y comencé, porque todavía no sabíamos, el liceo de señoritas Y en tercer año mi mamá dijo que las mujeres tenían que saber cocinar, coser, planchar Porque si no después los maridos se enojaban Y bueno, y dejé y me pasaron a mandar a Singer a una academia de costura, a pintura Era así, te decían los viejos y ni televisión tenía para ver otra cosa Y que te dejaste en tercero y fuiste a trabajar Y fuiste a trabajar Trabajamos y trabajábamos en el boliche En casa trabajábamos todo Después vino que me casé Y a mí me quedaban, me quedaban cosas de la vida Me separé a los treinta y un año, treinta y dos Los chicos tenían nueve y diez Y entonces me anoté en el secundario con ellos Hice el bachillerato para adultos Ya había empezado a trabajar en la legislatura En el Senado, en Mesa de Entrada Estábamos ahí Había aprendido a escribir a máquina En la academia Pitman Le pegaba a la teta Ahora, ¿cómo es la historia? ¿Volviste a estudiar con tus hijos? Después hice el bachillerato para adultos E ingresamos ese grupo a la Universidad Católica Que era la única que nos daba la posibilidad de ingresar a ese primer grupo del bachillerato para adultos Hacer procuración Y ya después me fui enganchando Había que trabajar, los hijos adolescentes Y seguí, seguí Seguí hasta muchas cosas Hasta que a los setenta y seis años Terminé después de ver Patch Adams Yo dije, esto es lo que yo quiero A los setenta y seis me ingresé al grupo Y me recibí de Paya Médica Pero volviendo para atrás Esa muñeca que te regaló Evita ¿Qué significó para vos? Es decir, o tenías ya alguna inclinación Algún fervor por el peronismo Venías de familia O ese gesto de Evita te convenció en tus ideas con el peronismo En mi casa, mi papá era un gringo peronista Tenía el boliche Y nadie le discutía Él era peronista Él valoraba mucho todo eso que se vivía De la casita, del aguinaldo, de las vacaciones Del hijo del laburante Poder ingresar a estudiar en la universidad Eran todas las cosas que no eran comunes No eran, no, no, no Vino todo ahí Los derechos Y Evita siempre me apasionó Ver su pasión Real Por los que necesitaban Yo lo conocí A José María Castiñera de Dios Que a los 23 años Era secretario privado de ella en la fundación Y dice que a veces Yo iba Me invitaba a tomar el té, José María Y me contaba que Eran las 10 de la noche Ella ya no estaba bien Y le decía Señora Tenemos que volver a su casa Su esposo la está esperando Usted tiene que tomar los remedios Y ella le decía Mire, faltan 4 expedientes Tratar Si no los terminamos No nos vamos Ahora la visita ¿Me entendés? Ahora te dicen Vuelva Vuelva dentro de 10 días Llame Mande un whatsapp Bueno, cuentan Todo eso me causó admiración Cuentan los libros A lo mejor vos lo tenés más fresco Pero las visitas de Perón a Santa Fe Fueron históricas La inauguración del Hospital del Niño El Partido de Unión El Boulevard El José María Gutiérrez Lo inauguró ella Claro Y allá cuando vino El Partido de Unión y Colón Oh, ese era el defecto que tenía Evita ¿Qué? Era de Colón Yo no ¿Cómo sabes? Y vio toda la La morochada junta Y se hizo de Colón Pero cuando vino Inauguró Esas 100 casitas Que todavía están El barrio de Jubilados En Santa Rosa de Lima Está Perfecto La iglesia La comisaría Y ese espacio Perón, mirá que te cuento No sé si Pero no es sabido Perón trabajaba en el cuartel acá Sí Unos años Sí A la tarde La tarea de él Era salir a pastear los caballos Sí Era Por allá Al borde del Salado Donde se rompió la defensa Muy amigo del padre Moseiturraspe En su momento Sí Cuando amigo Perón Que quedaba el abuelo de Atahualpa La rea Hasta no hace mucho Y vecino Que Perón pasaba Lo iban invitando con un mate Y él se paraba allá en Mendoza abajo Y les decía un día Un día yo voy a volver Y esto va a ser una ciudad del centro Había tres o cuatro casitas Un día voy a volver Y volvió Y volvió Y volvió con el ministro de salud ¿Qué sentiste cuando Bueno El hospital Evita Viene la libertadora Pasa a ser Ricardo Gutiérrez Se tuman los bustos de Evita Se tira toda la simbología del peronismo ¿Qué sentiste en aquel momento? Eso no debe ser con nadie No debe ser con nadie Es doloroso Como la cárcel La picana en la matriz El que te tiren de un avión al mar Eso no tiene que volver nunca más Nunca más Es doloroso que te arranquen así Y los tres personas Presidentes de Unión Que arrastraron el busto Eso no tiene que pasar nunca más No se puede vivir en el odio No se puede Tenemos que buscar la forma De reencontrarnos los argentinos Vamos a hacer una pequeña pausa Enseguida seguimos Sí, con todo gusto Seguimos con Susana Campoli aquí ¡Suscríbete! 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 Seguimos con Susana Campoli La gringa negra Bueno, una histórica militante del peronismo Bueno, hablamos de aquellos momentos Hasta llegar a la libertadora Después Vienen distintas etapas de la historia argentina La recuperación de la democracia Alfonsín 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 ¿Cómo viviste aquel momento La recuperación de la democracia? Yo Alfonsín Fue un tipo que siempre admiré Lo veía acá en la convención reformadora Este... Acá Y... Cafiero me lo había presentado el Antonio Y algunas veces tomamos el café juntos Durante la convención Después en el consejo Yo le hice una declaración de interés Un tipo admirable Representó La democracia Él fue el primer ganador en democracia Y después Y después Este... Las cosas se complican Pero... Una persona admirable Un político admirable ¿Qué experiencia te dejó Eh... El Lole me puso dos periodos en el Consejo Municipal de Santa Fe Así en términos generales ¿Qué experiencia te dejó? Eh... El Lole me puso dos veces esta ¿Viste? Lo que se hace ahora Y entra uno por esta Otro sistema Eh... Y yo le decía ¿Por qué me pones esta? Para que me dejes de jorobar Y el Lole me decía Gringa, yo te tengo medidas Vos das muy bien Entre la gente humilde La clase media Vos das muy bien Siempre yo andaba trabajando Sirviendo Haciendo cosas con la gente Trabajé mucho en gastronomía Me defendí mucho Porque hubo años Que no teníamos trabajo Nos habían dejado cesantes En la legislatura Quedamos cesantes en el 76 En el proceso No cesantes Me mandaron Por un tiempo Con un capitán de navío Pérez Cobo Al quinto piso Del Ministerio de Educación Y duré Como negro presidente Hasta que discutimos Pero... Eh... Siempre trabajando Eh... El Lole me dijo Gringa, yo te pongo Porque sé que vos Estás con la gente Y porque no vas a tocar Lo que no es tuyo Entonces, tenía confianza Y bueno, y el consejo Era un tiempo Era un tiempo De discusión política Pero mucho tiempo De trabajo Había... Había... Mis compañeros Como Nicolás Piazza El Pérsi Mehuó Feruglio La Lila Martini Y otros Forconi Eran gente que venían De lo fuerte del peronismo Sí Venían con cárcel encima Con todo Y de los radicales Tengo un profundo respeto Por el gordo Piedra Buena El gordo Piedra Buena Esperaba que nosotros Fuéramos a caminar Con los chicos Y cuando volvíamos Estaba ahí comiendo el choripán Con nosotros Marcelo Martí Sí, uno... Bueno, lo que sabe es que Bueno, desde tanto de la oposición Obviamente dentro del propio oficialismo Pero hay mucha gente que te respete Te reconoce, ¿no? Sí, sí, para ahí Regén Simoniello Sí, y decime ¿Cómo nace esta vocación De ser payamédica A los 76 años? Me sobraba tiempo Ajá Me sobraba tiempo Veía que algo me faltaba Que no había hecho El hospital de niño Es como un hijo mío En el espíritu, ¿no? El doctor Alassia me iba a visitar Cuando yo era concejal Y me decía Campo, le dígale a Reut Que el hospital Que hace falta el hospital Y yo, dale al Lole Y un día me llama el Lole Y me dice Gringa, decile al doctor Alassia Que en siete meses Le entregamos el hospital Pero y si no está ni empezado Conseguimos un dinero Y una empresa Que en siete meses Le entrega el hospital Al doctor Entonces, yo lo sentí como mío Después vino lo de la inundación Que era concejal En el hospital Yo que arrastrábamos Las bolsas de arena Con el padre Axel Y bueno, y ya vino Que me jubilé Y me quedaba un tiempo Y dije, ¿qué hago? Yo, ahora soy vicepresidenta De la cooperadora del hospital Y dije, ¿qué hacía? ¿Cómo pude hacer para ir al hospital? Y vi la película de Patch Adam Entonces logré comunicarme Con la gente de Santa Fe Con el doctor Pelucci Que hizo un Patch Adam Pero argentino Bien argentino lo hice Una parte es salud La otra parte es teatro Y lo hice con todos los jóvenes La gimnasia hasta donde mis huesos me permitían Yo le dije al doctor Pelucci Doctor, yo quiero ser palla médica Basta, usted va a ser si quiere Y así que, bueno ¿Y cómo te sentiste? Un grupo, un equipo, ir al hospital Hay chicos que están ahí por meses Ahí ves el dolor Ahí está la realidad ¿Y cómo te sentiste como payaso? ¿Cierto que te enamoraste del payaso? Sí Y sí, porque es algo que tenemos que ser nosotros Yo en el hospital soy la doctora Chuchi ¿Cómo ser? Nadie tiene su nombre Es como que nosotros venimos de un planeta Yo para empezar, para ver si el chico me va a llevar confianza Le digo Tomá, ¿vamos a jugar? Sí, tomá Y si él abaraja esa pelota que yo le tiré Es porque se enganchó Entonces, no hablás de la cosa de todos los días Le contás que venís del planeta Marte Y que allá los autos andan con la rueda para arriba Y le inventás toda la historia Y el chico por una o dos horas sale de todo lo que está metido Que no es fácil Declarada santafesina destacada ¿Qué sentiste? El consejo te dio esta distinción, ¿no? Sí, el consejo me dio ATE Hicieron una jornada Me dio ansa fe El senado Diputados Donde trabajé por más de 20 años Y yo no sentí ninguna otra cosa que haber hecho lo que tenía que hacer Servir Mi voluntad era de servicio Con defectos y virtudes Mucha gente durante la pandemia Como ser Fui una ministra ambulante Me llamaba la gente Yo le pedí, le dije a Perotti Si vos me permitís yo te voy a ayudar Sí, pero vos sos grande Yo tengo el teléfono y tengo el internet Tengo el televisor Señor, vos dejame, yo no voy a salir de mi casa Y la gente me llamaba Se fue corriendo la bolilla por necesidad De un chico que murió en Santo Tomé De una enfermedad fea Y como ser, terminé hablando con la ministra de salud En Buenos Aires, me atendían Fui y anduve Y la chona allá en el mercado de abasto entrando a la tablada La chona Le da de comer a 200 chicos Cuatro días a la semana antes de ir a la escuela Y Maricel Ortega Es de la planta de basura De dignidad y vida sana Son setenta y pico de familia Y los Larrea Con los que tenemos Yo soy secretaria de la escuela de ajedrez Y compañeras y compañeros De la unidad básica de militancia Y hace falta acá y vamos acá Y hace falta Es un servicio sin sueldo A los ochenta y pico seguís militando Sí, sí, y voy a seguir ¿Vas a seguir militando? Sí, no sé si hay alguna jabonería de Veite Si llega a ver me meto Porque está viendo muy mal el momento actual Sí, sí Andando en la calle En el hospital, en la calle En el supermercado Hasta mosquitos me trajeron Tengo que comprar espiral y no hay espiral No, no veo un programa de gobierno Veo cada mañana alguien que sale a quitar algo Que no sonríe Que vamos a entrar en una guerra que no es nuestra Dios quiera que no Y veo, veo ¿Por qué la gente no puede comprar arroz? O sea, yo me refiero a lo que es mi ámbito de andar La realidad, ¿cuál es la realidad? Si yo un día tengo que reconocer Que todo esto que están haciendo fue fenomenal Pero yo siento que yo no viví en esa Argentina desastrosa Que pretenden mostrarme Que había cosas por arreglar Sí, pero no, viste, que no a la educación Que no a la escuela, que no a la obra pública Que no, no No No, qué sé yo, si no hay plata para qué vamos a comprar una flota de aviones de 50 años Digo ¿Qué te falta por hacer? Seguir Y no dejar de hacer cosas Y militar Yo creo que es un tiempo de De escuchar, y escucho estúpidos en la televisión Como anoche ese hombre grande Buscando cargos en la interna, en el partido, acá No La gente tiene otra clase de problema, no le poder a pedir que te vote Gracias, gringa Solidaridad siempre Bueno, muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias a vos Te conocí de chico, conocí tu papá Siempre te conocí trabajando Y en la casa donde vos vivís Yo iba a tomar la leche a la tarde y a estudiar Vivía Dolly Pussy Que murió siendo directora de cine Así que a tu casa yo iba a jugar Gracias, eh Gracias Jessy Bueno, gracias Agustín y Selene Hasta nuestro próximo encuentro, gracias Gracias Gracias